Desde hace más de tres años que fueron despojados de sus viviendas y pertenencias por un grupo de paramilitares que se instaló en la región de la Mixteca. Ante este panorama, Lorena Merino Martínez, representante de los desplazados de San Juan Copala, Oaxaca, señaló que luego del desalojo que mantenían en el Zócalo Oaxaqueño, el gobierno del estado no les ha dado ninguna respuesta a la promesa de garantizarles el regreso a su comunidad. Pues el acuerdo que se firmó con nosotros es cumplir, de reubicarnos en un lugar y tener una vivienda digna, pero pues la verdad, pues no vemos ese avance. Lorena Merino destacó que ante esta situación, habitantes de San Juan Copala se encuentran en plantón de la Ciudad de México desde el 22 de abril de este año. A finales de este mes nos iban a dar la respuesta donde nos iban a ubicar y tener nuestras viviendas, pero pues hasta la fecha ahorita no hemos tenido mesas de diálogo, pero pues si no hay mesas de diálogo este mes, pues veremos, nos vamos a reforzar con las compañeras viudas y los niños huérfanos y los compañeros que están allá en el plantón de ENDEFE y nos vamos a volver otra vez en el Zócalo del Corredor del Palacio, porque pues la verdad ha habido incumplimiento del gobierno del estado. Finalmente hizo un llamado al gobernador del estado para que agilice el retorno a su comunidad de origen o en su caso asignarles un lugar digno donde habitar. Pues que ojalá que el gobierno cumpla con el convenio que se firmó el 13 de septiembre, entonces pues que no haya más engaño porque la verdad no es justo que haya tantas promesas y que no lo cumplan, entonces pues eso no es justo y que los desplazados vuelvan otra vez en el Corredor del Palacio y pues eso no es justo pues y entonces pues si no hay respuesta del gobierno de plano que ellos no pueden reubicar, no pueden hacer nuestras viviendas, pues nosotros pues tomaremos otras medidas para regresar a nuestra comunidad porque allá tenemos casa, tenemos cómo trabajar y pues si el gobierno no puede hacer justicia y pues es su problema y responsabilizamos al gobierno cualquier cosa que nos suceda si tomaremos otras decisiones para regresar a nuestra comunidad. Con imágenes de Antonio Coronel para MBM Televisión Angélica Colina.